Y ahora vamos a la noticia del día. Los campesinos desplazados del canal que mayoritariamente viven en la ruta canalera en los municipios de San Miguelito y Nueva Guinea y que serían expropiados de sus tierras lograron vencer más de 24 horas de obstáculos para llegar a Managua. El boicot oficial incluyó amenazas, el decomiso de vehículos y decenas de retenes policiales que lograron vencer hasta llegar a la cercanía del kilómetro 4 de la carretera norte. La Policía Nacional desplegó un operativo descomunal para impedir el paso a Managua de estos campesinos provenientes de distintos municipios del país y establecieron tranques y realizaron detenciones ilegales en lugares como El Tule y El Ayote, en El Tortuguero, en Nueva Guinea, en La Gateada, Chontales, en Ocotal, Somoto, Huaco, en el empalme de San Benito y León. ¿Cuánto tiempo le tomó venir a Managua? Tres días. ¿Y cómo fue el trayecto? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, porque fue muy duro en el camino, tuve que enfrentarlos ante la ley, pero gracias a Dios salimos bien y aquí estamos, enfrentándolos a ellos, pero todo bien. ¿Cómo hicieron para pasar los trampas? Sí, los hicimos cívicamente, que no les agredieran y nosotros a ellos también, pacíficos, todos. Ayer salimos de nuestras casas desde las 4 de la madrugada, llegamos a Puerto Príncipe y de ahí nos pusieron un poco de trampa, los antimotines, la policía, los puncharon las llantas, los camiones y ve a qué hora venimos aquí. No dejaron pasar miles de personas, lo bloquearon por todos lados y eso no lo vamos a permitir. Aquí esto es un triunfo para este pueblo, lo que ha pasado en este momento. Nosotros tomamos el camión ayer, eso de las 9 de la mañana y estamos arrimando a Managua en este momento. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Realmente hemos luchado, hemos, miles de campesinos, hemos empujado los tranques de la policía y de los antimotines Yo soy del municipio de Nueva Guinea, en ese lugar vivimos una comarca que se llama Dos de Oro, ahí trabajamos, yo trabajo como líder de la Iglesia Católica, hoy aquí andamos manifestados, muchísima gente, aquí andamos gente evangélica, católica y de todo tipo de gente, porque todos estamos siendo afectados con esta ley. Mientras tanto el gobierno desplegó todos los recursos del Estado con el resguardo de centenares de policías para organizar una contramarcha integrada por simpatizantes del FSLN, por empleados públicos y jóvenes afiliados a la juventud sandinista. Aquí la policía anda bien solicita, apoyando, abriendo vías y en la carretera norte a los campesinos no le bloquearon más bien el paso. Qué bárbaro, es que estos ciegos... No, eso vimos hoy, llegaron hasta el Nuevo Diario y tenían previsto llegar a la asamblea. Estamos regulando, estamos regulando. ¿Ah? Estamos regulando. No, pero la policía nacional al final trancó el acceso de los campesinos hasta las asambleas. Estamos regulando, regulando, hermano. No, estamos trabajando. Pero allá, aquellos son otro tipo de ciudadanos. Te pregunto, son otro tipo de ciudadanos, aquellos campesinos a los que les bloquearon mientras a estos ustedes les facilite la acción. ¿Hace que te la he preguntado a mí? No, le pregunto a ustedes. Por favor, vos sí, claro. Pero ¿por qué la policía tranca el acceso a un tipo de ciudadanos? Yo no he visto eso, yo no he visto eso, eso es lo mirar de vos. La marcha campesina se fusionó con centenares de manifestantes vinculados a partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento por Nicaragua, que estaban reunidos en el kilómetro 4 de la carretera norte en las inmediaciones del diario La Prensa. El pueblo unido jamás será vecino, el pueblo unido jamás será vecino. No, al canal, ¿qué quieren los campesinos? ¿Qué quieren los campesinos? ¡Que se vayan los chinos tamales para afuera, para afuera! El pueblo unido jamás será vecino, el pueblo unido jamás será vecino, el pueblo unido jamás será vecino. Pero cuando la marcha de protesta contra la concesión canalera quiso avanzar sobre la carretera norte hacia Managua para dirigirse a la Asamblea Nacional, a eso de las 2 de la tarde, fueron bloqueados por un cerco de antimotines en lo que se conoce como los semáforos de la Robelo, antimotines que a su vez estaban resguardados por fuerzas de choque del FSLN. Multiplicaron los obstáculos con un operativo combinado, combinado con la Policía Nacional, los agentes de inteligencia, las fuerzas de choque que en Managua están desplazadas para también intimidar a los managuas que no se movilizaran. La operativa Portega le teme a los campesinos de Nueva Guinea, por eso los ha tratado de retrasar, les ha mandado a la policía a tirar Miguelito, ha mandado a antimotines a obstaculizarle el tráfico, ha mandado a capturar conductores y a confiscar vehículos, por miedo, el mismo miedo que le tiene a los de la Mine Limón, el mismo miedo que le ha tenido a los trabajadores, a los pobladores, a los campesinos de Rancho Grande. Estuvo 5.000 campesinos que vinieron desde Nueva Guinea, desde el Tule, desde tierra adentro, a marchar hacia la asamblea y no pudieron llegar a la asamblea por un simple reten que puso Daniel Ortega y la juventud sandinista y todos esos delincuentes. Y entonces se hubo, se retrocedió, la dirigencia de este movimiento se burló de los campesinos que vinieron. La vida, la vida la jugamos todos los días, la vida la jugamos todos los días y al pueblo lo matan todos los días también. Después de varias horas de tensión, los manifestantes buscaron una ruta alternativa para evadir el cerco policial y se dirigieron al reparto de Bello Horizonte donde realizaron una protesta pacífica. Vengo a luchar pacíficamente, no queremos que nos maten ni matar porque lo que necesitamos es una libertad para Nicaragua y que estemos tranquilos, vivamos en paz, tengamos nuestras tierras, que no las quiten nuestras casas, nuestras tradiciones y todo eso pues es importante, pero violencia no queremos. Yo no sé si ustedes ya tienen imágenes de la asamblea que fue tomada desde el día de ayer por cantidad de empleados públicos, ¿verdad? Pero aparte de eso, teníamos una información donde después del retén de los policías que estaban ahí habían más de 300 paramilitares de los motorizados con pistola y combate. En esta misma zona, cuando los camiones de los campesinos ya se habían retirado, un grupo de manifestantes de Managua fue atacado por una banda de motorizados asociados al partido de gobierno, resultando herido de bala el joven Carlos Ruiz, de 25 años. Después de su recorrido por Belo Horizonte, los líderes campesinos del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago Cocibolca y la Soberanía decidieron regresar a sus municipios de origen para evitar una confrontación violenta con las autoridades y las fuerzas de choque del FSLN. Sabemos bien que si nos quedamos, entonces le estaríamos haciendo el juego a ellos, porque ellos lo que quieren es echarnos las turbas y nosotros no andamos en eso. Nosotros andamos para que ustedes, los medios de comunicación, le den la noticia al mundo, el sentimiento de nosotros, los campesinos. Esa es la misión de nosotros, no es confrontarnos con nadie. ¿Sienten que lograron su objetivo el día de hoy? Lo logramos porque paralizaron el país entero ellos, para que no viniéramos aquí. Y siempre venimos, pasando las murallas que nos pusieron, venimos. Un movimiento pacífico y cívico es porque no queremos armamiento de sangre. Entonces vemos que el gobierno está intentando por todos lados la violencia y nosotros no queremos violencia. ¿Sienten que lograron su objetivo el día de hoy, después de todos los tranques que pasaron? Así es, sí, logramos porque lo puso retene y su propósito era que no viniéramos, pero lo logramos, lo cual, ¿para qué íbamos a luchar por ir a la Asamblea Nacional si la cerró? El régimen ha reprimido esta marcha, han hecho equipo la policía, el ejército, los CPC, ellos han tratado de intimidar a estos campesinos, ya tienen tres días, son gente que ha demostrado que ama Nicaragua, que ellos no son violentos, que quieren la paz, pero están diciendo que sus tierras no pueden ser entregadas, regaladas a un chino. Por su parte, la contramarcha oficial empezó desde horas de la mañana con la toma de todas las rotondas de Managua por simpatizantes del FSLN y empleados públicos que fueron movilizados en buses y vehículos del Estado, mientras decenas de motociclistas, miembros de las fuerzas de choque del gobierno, armados combates y morteros se plantaron en varias calles de Managua. La contramarcha oficial recorrió la avenida Bolívar, hasta culminar en la llamada Plaza de las Victorias, ubicada frente al Hotel Princes, un lugar que los activistas opositores bautizaron como la Plaza del Fraude, en denuncia de los actos violentos desatados por las fuerzas de choque del FSLN en noviembre del 2008, después del fraude electoral municipal.